Y vámonos bailando esta noche con esta abuelita polka del último domingo en honor a nuestra preciosa festejada Cintia. Vamos a bailar en círculo a mis padres e invitados que hoy se encuentran alrededor de Cintia. Estamos de fiesta, estamos celebrando los 17 años de vida de Cintia. Recuerden que son nada más dos polkas para todo el que sea gustoso de pasar a bailar. Vamos agilizándonos. Que no se quede sin bailar, sin pasar a bailar nadie en el centro de la pista con Cintia. Pero miren nada más, qué bonita participación. De toda la familia, amistades e invitados de Cintia que esta noche, esta noche participan en esta abuelita polka del último domingo. Y yo sigo haciendo de la cordial invitación para que pasen a bailar esta noche con nuestra punta de cara Cintia. Recuerden que solamente son dos polkas. Donde andan por ahí las primas, los primos. Las tías, los ríos, por supuesto, de Cintia. Vean nada más, qué bonito la baila en esta noche. ¡Qué belleza! ¡Ahí está! ¡Qué bonita participación! ¡Qué maravillosa noche para ti, Cintia! ¡Para toda tu familia! ¡Mis, todas que con mucho cariño te estamos acompañando! ¡Hoy en esta bonita celebración! ¿Quién más falta? ¿Quién más falta de pasar a bailar esta noche? Estamos por finalizar este bonito podcast. La podcast del último domingo en honor a Cintia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cintia! ¡Gracias! 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 Haciéndoles la cordial invitación para que pasen a bailar esta noche Estamos casi a punto de finalizar esta porca del último domingo ¿Quién más alta? ¿Quién más alta de pasar a bailar esta noche? Ahí está ya la fila Saludos para el compa Tony de los canches Para todos sus amigos Saludos para el compaño 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 Estamos casi a punto de finalizar esta porca del último domingo Saludos para el compaño 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 y esta purga sigue y sigue que bonita participación de toda su familia amistades e invitados vean nada más que bonito la baila en esta noche feliz de 17 años para ti bien merecidas esas palmas esta noche oye que bonito que bonita participación a nombre de Cintia agradecemos esta bonita participación para todas las personas que pensaron a bailar esta noche con Cintia en esta polca del último domingo y en esta polca del último domingo